El que vive y reina por los siglos de los siglos. Contestadle que el Señor los bendice. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le hablaban también diciendo. A otros ha salvado y él, por ser practicados, poniendo su tabla. El rey de los siglos. No sé yo atrás. Los interrogadores. ¿Qué estaba la verdad? En esas palabras que los sacerdotes producían, le va creyendo su salvado. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partía y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!